...sorpechosos de pobre, en esta zona, las autoridades de salud del Ayuntamiento de la Ciudad invitan a la ciudadanía a extremadas precauciones, y alimentar su acceso a estas áreas. Por tu salud y la de los tuyos, esta zona será desinfectada constantemente. ¡Pamor de retirarse! ¡Pamor de retirarse! Ante el incremento de casos confirmados y sospechosos de pobre, en esta zona, las autoridades de salud del Ayuntamiento de la Ciudad invitan a la ciudadanía a extremadas precauciones, y alimentar su acceso a estas áreas. Por tu salud y la de los tuyos, esta zona será desinfectada constantemente. ¡Pamor de retirarse! ¡Pamor de retirarse! Ante el incremento de casos confirmados y sospechosos de pobre, en esta zona, las autoridades de salud del Ayuntamiento de la Ciudad